Y ahora dices que te vas como si fuera tan normal Como si yo no te quisiera, como si a mi no me dolié Y de repente porque si me dices que debo sentir Tu decidiste terminar y a mi me toca aceptar Dime donde quedan todos los momentos Dime que hago con los besos, esos que nunca te di Donde quedan las felices y todas las promesas que por tonta te creí Tal vez no encontraste en mi lo que buscabas O tal vez en otros brazos te ofrecieron más amor En cualquiera de los casos, sé que ya pensaste en ti Pero donde quedo yo Y de repente porque si me dices que debo sentir Tu decidiste terminar y a mi me toca aceptar Dime donde quedan todos los momentos Dime que hago con los besos, esos que nunca te di Donde quedan las felices y todas las promesas que por tonta te creí Tal vez no encontraste en mi lo que buscabas O tal vez en otros brazos te ofrecieron más amor En cualquiera de los casos, sé que ya pensaste en ti Pero donde quedo yo Dime que hago con los besos, esos que nunca te di Dime que nunca te di Donde quedan las felices y todas las promesas que por tonta te creí Tal vez no encontraste en mi lo que buscabas O tal vez en otros brazos te ofrecieron más amor En cualquiera de los casos, sé que ya pensaste en ti Pero donde quedo yo